Sí, vos sabés que duró estos días, estos últimos días. Sí, la pasamos bien, la pasamos bien. Por ahí he tenido que corregir algunas actividades, cambiarlas por el tema del frío. Claro. Pero sí, la pasamos muy bien. ¿Cuándo comenzó? Mirá, estuvimos desde el viernes por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, lo cual nos habíamos convocado como para, un poco para organizar con tiempo las cosas y demás. Y bueno, hoy domingo, cerca del mediodía, ya ha pasado el mediodía, nos estamos yendo para almorzar en familia. Claro. ¿Qué tipo de actividades se realizaron en este bar los chicos? Mirá, fue variado. Fue desde el mate cocido, pan de cazador, que hicieron los más grandecitos, al aire libre, hicimos una salida de grupo al museo, estuvimos comiendo en el grupo entero, un poco también fomentando la amistad, porque también el tema central del acantonamiento fue la amistad. La amistad, claro. El 20 de julio. Así que bueno, fueron variadas. Bien. También hubo chicos que pasaron de grupo, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros hemos hecho el pase de dos de los chicos de los más grandecitos, de Marcos y de Blas, que bueno, que forman parte de su progresión, como les decía la vez pasada a Freddy. Y bueno, para nosotros es una gran alegría, porque bueno, aparte de seguir trabajando en la mística y en la progresión del chico, nos sirve como grupo para fortalecer el lazo de dignidad. Bien. Ahora continúan trabajando cada sábado, ¿no? Sí, sí. Como siempre, seguimos trabajando los sábados a partir de las 14 horas. Y bueno, los invitamos, aprovecho la ocasión para invitar a chicos que quieran sumarse, chicos a partir de 7 años. Y bueno, también tengo que aprovechar la ocasión para hacer público el compromiso a mayores que deseen sumarse a las líneas del grupo, que bueno, que son lindas actividades pedagógicas, formativas. Así que bueno.